Ratificando con la mayoría de sus muchachos lo que consiguieron en este año en la Copa Mercosur Festeja San Lorenzo, es el campeón de Sudamérica, si Se van todos los jugadores que no actúan en este partido, nosotros estamos esperando por todos los jugadores dentro del vestuario Ahí lo vas a tener a Insuba Marcelo Ahí van todos los que no jugaron rumbo a la cancha, entre ellos Michelini, y ahí viene Insuba, miralo Una fiesta impecable la que se vive, fuegos artificiales, impecable porque el público no ingresó al terreno Ha respetado lo que le pidieron sus jugadores y ese grupo de futbolistas de San Lorenzo de Almagro Festeja, que historia la este San Lorenzo Fue el primer participante argentino en la Copa Libertadores de América Esa que se va a jugar el año que viene Y San Lorenzo casi la entregó, entre comillas Porque decidió jugar los dos partidos con Peñarol de Montevideo en el Uruguay Allá lejos y hace tiempo Hoy San Lorenzo alcanza el éxito en una nueva Copa Internacional Organizada por la Confederación Sudamericana La exitosa Copa Sudamericana Es el primero, esta vez no la quiso dejar pasar Ganó en Colombia el primer partido final 4 a 0 Y aquí empató 0 a 0, le alcanzó largo Sí muchachos Bueno, junto a Leandro Romagnoli Leandro, qué año Empezaste esta apertura de la Argentina Volviendo de la lesión Este campeonato con San Lorenzo La rectificación tuya Y el llamado a la selección Felicitaciones Bueno, muchas gracias Y bueno, la verdad que muy contento por lo que me pasó estos últimos tiempos Y bueno, la verdad que esto fue a toda la gente que me da muy contenta hasta Había que jugarlo pero empezaron a festejar casi una semana antes Lo que pasa es que habíamos sacado un resultado gustado allá Y se daba todo para la fiesta Y bueno, así se dio Y entrando en la historia de San Lorenzo con su segundo título internacional Y sí, el segundo, bueno, la segunda copa internacional San Lorenzo nunca había ganado uno Y bueno, la verdad que...